Recuerda 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 Comparten La rubia Piden Un faxada tan tante, pide mas, pide mas, pide mas, ay 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 Madita puta, madita peñaca, se mata toda la vida tamboreando matacas Madita puta, madita peñaca, se mata toda la vida tamboreando matacas Tu no te cansaras de pedir, tu no te cansaras de pedir Tú no te cansarás de pedir Recuerda Me dicen que yo soy un ¡Suscríbete al canal!